¡Hola! ¿Qué tal amigos? Espero que todos ustedes se encuentren súper bien. Bienvenidos a Recetas con Maribé. Muchísimas gracias por regalarme unos minutos de su tiempo al ver esta receta. El día de hoy amigos les voy a compartir cómo yo hago este rico arroz chino frito, pero lo voy a hacer con coliflor. Esta versión de arroz es más fácil de digerir y también es un poco más sana. Aquí está la receta y espero que les guste. Ok amigos, aquí tengo media cabeza de coliflor y voy a proceder a rallarla. Pueden utilizar un rallador como este o simplemente pueden utilizar un procesador de comida. En mi caso voy a utilizar un rallador de comida ya que se me hace más fácil y los voy a ir moliendo de poco a poco. Un dato importante amigos es que esto se tiene que hacer con la coliflor cruda, no la tienen que cocer previamente. Ya lista la coliflor amigos, es así como luce. Ahora sí, ya la tengo lista para empezar a cocinarla. Aquí tengo una olla y le voy a echar dos cucharadas de mantequilla. Si ustedes desean pueden sustituirla por otro tipo de aceite que sea de su preferencia y que sea más sano. Una vez que la mantequilla ya se derritió completamente, voy a batir tres huevos. Y claro que si ustedes desean pueden utilizar más cantidad o menos. Ahora solamente voy a cocinar bien el huevo. Me gusta mover constantemente para que el huevo quede bien tiernito. Ya que se cocinó bien el huevo lo voy a retirar de la olla. Y voy a agregar dos cucharadas de aceite de oliva. Y como mencioné antes, ustedes pueden sustituirlo por el aceite de su preferencia. Ahora también le voy a agregar una cucharada de mantequilla. Esto es para que le dé más sabor, pero no necesitan utilizarla si no lo desean. Y una vez que la mantequilla ya se derritió completamente, le voy a agregar una cebolla pequeña picada. Más o menos unos tres minutos más tarde, cuando la cebolla ya se suavistó, le voy a agregar un ajo prensado. También lo pueden picar finamente. Voy a revolver y voy a dejar que el ajo se cocine junto con la cebolla más o menos por unos 30 segundos, asegurándome que no se queme. Enseguida comenzaré a agregar los vegetales. En mi caso voy a agregar lo siguiente. Voy a agregar una taza de zanahorias picadas. Una taza de chícharos. Y voy a revolver muy bien. Recuerden amigos que ustedes pueden sustituir estos vegetales por los vegetales de su preferencia. Dejaré que estos vegetales se cocinen como por unos 4 a 5 minutos, ya que a mí me gusta que queden algo tiernitos. Cuando ya los vegetales se cocinaron a mi gusto, voy a hacer un espacio en el centro de la olla y voy a agregar una cucharada de mantequilla y una cucharada de aceite de oliva. De nuevo amigos, no tienen que usar la mantequilla si no lo desean. Pueden solamente utilizar aceite de oliva para hacerlo un poquito más sano. Es cuestión de gustos. Una vez ya la mantequilla derretida, vamos a agregar la coliflor o el arroz de coliflor. Y lo voy a revolver bien asegurándome que se cubra bien de la mantequilla y el aceite para que tome más sabor. Ahora voy a condimentar con un poco de pimienta negra molida al gusto. Y voy a mezclar todo muy bien con los vegetales. Voy a dejar que se cocine junto con los vegetales aproximadamente por unos 4 minutos más. Ya después pasado este tiempo le voy a agregar ejotes, en mi caso estoy utilizando una taza. Se los agregué ahora amigos ya que quiero que queden tiernos. También agregaré 3 tallos de cebollines picados. Y además voy a devolver el huevo que cociné previamente a la olla. En este punto agregaré salsa de soya al gusto. En mi caso estoy utilizando bajo ensorio. Si desean amigos también pueden agregarle sal. Pero a mi no me gusta echarle sal ya que la salsa de soya ya es salada. Esto ya está casi listo amigos. Voy a dejar que se termine de cocinar por un minuto más y lo voy a retirar del fuego. Ya listo es así como luce amigos. La verdad es que huele delicioso y también sabe muy rico. No tiene nada que envidiarle al arroz frito tradicional. Y es muchísimo más fácil de digerir. Además que esto nos ayuda a incorporar más vegetales a nuestra dieta. Pues amigos espero de todo corazón que les haya gustado esta receta. Si les gustó los invito a que la intenten hacer en sus casitas. Ya que si a ustedes les gusta la coliflor. Sé que esta receta les va a encantar. Muchísimas gracias por haber visto esta receta hasta el final. Espero que haya sido de su agrado. Y si les gustó los invito a que me regalen un like. Y si aún no se han suscrito los invito a que se suscriban y que activen la campanita. También si lo desean pueden dejar un comentario. Además amigos no se les olvide chequear alguna de las recetas anteriores que aparece aquí en su pantalla. Ya que hay una receta para cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!